Bueno, en este caso de Brecher, existe la Fiscalía de Anticorrupción, ¿verdad? Vamos a colaborar, vamos a trabajar en forma conjunta en relación a lo que signifique la parte de los antecedentes. La policía será parte de la investigación del caso Odebrecht, que junto a fiscales investigan las denuncias de corrupción en Bolivia, vinculadas al escándalo que surge en Brasil, que involucró a países de Latinoamérica. Sí existe un equipo especializado, ¿no es cierto? Hay una oficina de anticorrupción de la Fiscalía y tenemos también investigadores ya que trabajan conjuntamente los fiscales que realizan este tipo de investigaciones. Entonces vamos a trabajar en relación a lo que va a significar este tipo de hechos que se habrían suscitado. Recordemos que esta jornada el presidente Evo Morales pidió al legislativo, mediante una comisión mixta, investigar las denuncias de corrupción en el país vinculadas al caso Odebrecht. Mendoza señaló que junto a la Fiscalía se hará una investigación exhaustiva de autoridades presuntas vinculadas con delitos de extorsión. Se va a coordinar todo ello con la Policía Internacional, con Interpol y con los organismos afines, policiales, investigativos, para tener todos los datos que se requieren en función a lo que va a significar esta investigación. Se espera que esta semana comience a trabajar la comisión mixta que indagará este caso.